¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues no es un nuevo fetiche que tengo No, no tengo sexo extraño Esta madre si supone que lo que te hace Es como es de lona Oigan, escuchen, me voy a acercar Esta madre es de lona Y lo que según hace es que sudes mucho ¿Verdad? Si sudas mucho Entonces bueno, vamos a bailar la siguiente canción Que está perrísima acá No sé si la voy a poder sincar en cuatro estrellas Vamos a bailarla Y este... Bueno, pues esperemos que nos salga bien Bienvenidos al video Pásenla que nadie yo hizo para crear el pesaje Y esperamos que esto nos ayude a bajar más el peso Porque... Bueno, si nos va a ayudar a bajar más el peso Pero no nos vamos a usar el chile Y luego se lo deshidratan Que ya es peso el agua, ¿verdad? Ahora, aquí es un mamoná ¡Vamos! 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 Ya ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 no mames, a nada a nada, como es la intentamos de nuevo no mames, es que me recupero el aliento y vamos intentando esta bien perra